Bienvenidos a tu canal, Mirna y sus manos. Hoy te quiero mostrar cómo realicé este lindo set para bebé, ah, para un baby shower. Espero que te guste y te sirva. Vamos a utilizar una cajita de toallitas húmedas para bebé y voy a aplicar esta base que nos sirve para metal, plástico y vidrio. Yo en esta cajita he guardado muchas cosas y ahora lo voy a utilizar para este lindo set. Ya que seca mi base, ahora empezaré a pintar en color celeste, ya que es para un niño. Mi hija fue madrina y tuvimos que hacer este lindo set. Ya que secó, pues sabes que me encantan los brillitos y pues aplicaré pega diamantina. También utilizaré este como unicel plástico que viene en algunas cajas, no sé, en televisiones, en empaques. Voy a utilizar un pedacito para ponerlo o forrarlo con una telita y ponerlo en mi cajita. Y ya después acomodo el jaboncito, el talco, el aceitito, unos cotonetes y estas toallitas. Y también voy a utilizar un patito que pegaré con silicón. Vamos a utilizar ahora la película incogible de PVC. Checamos aquí más o menos la medida de nuestra cajita, cortamos el plástico y pues este plástico se separa y se hace del doble del tamaño. Ya que acomodamos bien, recortamos el sobrante y vamos a unir nuestro plástico de lado a lado por la parte de abajo con tape transparente grueso. A esto también se le llama emplayar. Así que ya sabes, si lo vas a ir a comprar, se llama plástico encogible de PVC y te lo venden por metros. Acomodo muy bien el papel y sigo pegando con tape transparente. Esto lo haremos por los dos lados y ya después solamente utilizaremos nuestra secadora. Se va encogiendo nuestro plástico o nuestro papel y se va viendo muy, muy lindo. A mí el resultado me encanta. Y aquí pues ya estaría casi listo nuestro trabajo. Ya le puedes poner un moño. Yo solamente voy a utilizar uno de los distintivos que hice anteriormente. Pego un poquito de tape para que cuando aplique el silicón no se vaya a romper este plástico. Y pues listo. A mí el resultado me encantó. Si te gustan mis trabajos no te olvides dejar tu comentario, regalarme tu manita arriba, suscribirte a mi canal y me ayudas mucho al compartir. Y desde mi Matamoros, Tamaulipas, México, te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Y aquí te dejo algunos enlaces que te pueden interesar. Suscríbete al canal.